Hola a todos, soy Santo Charly y os doy la bienvenida a otra partida del diccionario del LOL Y esta que dais es Graven Aunque no lo creáis ¿Por qué tengo esta skin de gladiador? Pues la tengo porque un suscriptor, Sonic el Erizo, en Youtube En Youtube, uy que pego he dicho En... en el LOL Me la ha regalado y yo he dicho Y mola que te pasas Esta skin la regalaron en Italia Si no recuerdo mal Bueno, ¿qué tiene Draven? Vamos a ver qué tiene el señor Draven El señor Draven tiene lo siguiente Pasiva, League of Draven Cada vez que cogemos un hacha giratoria o matamos un enemigo pillamos una acumulación Y cuando matamos un campeón enemigo, la mitad de las acumulaciones las consumimos De forma que por acumulación ganamos 3 de oro extra ¿Vale? También si no morimos Perdemos la mitad de las acumulaciones Me parece a mí que aquí no va a haber... Toma Uy Eso ha sido una gran cagada Pero gran cagada Esa Alice se la jugó ahí De una forma muy tonta Vale, vamos pa' vos Q H giratoria Un hacha que gira Y que el siguiente ataque hace un daño extra Fin Si la cogemos La volvemos a tener No tenemos que volver a usarla Más W Mini Spring Y una velocidad de ataque Aumentada durante unos segundos La E la tiramos Y al que le de lo ralentiza Y la ulti Son unas hachas Tacos de guapas Que van y vienen Eh, ¿en serio? Tome ya Vale Van y vienen haciendo daño Está muy bien la verdad Los equipos son estos Y tenemos a una invitada de sesión Que es la señorita Elisuri Como podéis ver ahí abajo Es una youtuber En abajo en la descripción Tendréis su canal Que también es paisana mía Es de aquí, de Córdoba ¡Hop! ¡Epa! Que perdamos minions Me cago Me da un coraje Perder minions Me encanta mi trabajo Pero Mucho No ha sido una idea Vale Vamos a subir la Q primero Después de la Q Subiremos la E Y luego Por ultimo La R ¡Eh! Tío Que bueno soy Macho Uy Vale ¿Veis como vamos ganando Las cargas estas De League of Draven O como se llame? Vale 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 Ha muerto Un morir Bien Vamos a no perder La Primero no perder El farmeo Y segundo No perder El hacha Son dos cosas importantes Que no hay que perder Con este hombre ¿En serio? A ver A ver Tadadadadadam Vale Vale Pilla Ja 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 Y tu tambien Ve como subiendo Las acumulaciones Me encanta Draven Me lo paso de bien Con este carry Pero bien Voy a intentar Tocarle las narices Aquí Al enemigo Venga Era muy predecible Señor Bleakran Vale Me he perdido El hacha Se te ha visto El plumero Bleakran 81 carga Se suben rápido Parece que no Pero Vale Uno, dos Que vamos A todo esto Que me duermo Eso ha estado cerca ¿Eh? Eso ha estado Muy cerca Vale Vamos a intentar No perder Vale Hace tiempo Que no es un juego De carry O sea Con Draven Digo A ver A ver Quien sigue Mis pasos Madre mía Está ahí El señor Sheko Tocando un poco Las pelotillas Bien Bien Elise Bien Vale 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 Eh Es ese De Chagate Está en mi O quien Está en mi Para mí Eh 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 Venga Para atrás Ole Pila ahí Bien Le hemos dado ¿Eh? Perfecto Hay gente que dice Que esta pasiva Ha sido un nerfeo A Draven Yo no lo veo así La verdad Te ayudo un montón A farmear Eh En serio Opa Ya tenemos El ulti Bien Perfecto Perfecto Para acá Que no quiero perder Mi hacha giratoria Si tenéis control Al maná Hostias Madre mía Cuatro en bot Tengo 1700 De oro A todo esto Perfecto Vamos a pillarnos Esto para tener sustain Y las botas Para andar Y un par de mandalenas No Una pote Norward Normalui Normalui A ver A ver Cuatro Cuatro cinco Cero uno Cerco Cincuenta y cuatro de farmeo ¿Como va este hombre? ¿Cincuenta? Oye Ha empezado con esto Con cristal desafío En fin, yo no digo nada. ¡Milla! ¡Ja! Vale, vamos a intentar no perder... ¡Ay, no he perdido uno! ¡Qué coraje me da perder! Minions. Me da mucho coraje, aunque no lo queráis. ¡Sí! Bien. Tira para atrás. ¡Uy! Casi me coges. ¡Tarata-tararam! ¡Eso es! Vale. ¡Hop! Bien. Vamos a no perder... ¡Vaya, hombre! Si antes lo digo... ¡Vaya, hombre! ¡Vaya! ¡Qué asco me da! ¿En serio? Bueno, no pasa nada. Tenemos ruido de vida... Cosa que este señor no tiene. ¡Vada su! ¡Vaya! Necesitan víctimas más. Vale. ¡Ay! Pues nada, aquí estamos. ¡Vaya, hombre! 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 ¡Vaya! ¡Vaya, hombre! ¡Cuidado! ¡Vaya, hombre! ¿Dónde vas con las prisas, Katarina? Jejeje. ¿Habéis visto la ovación que se oye? ¡Habéis visto la ovación que se oye! ¡Habéis visto la ovación que se oye! Vale. A matar a uno, soy un ¡Aaah! ¡Ueh! ¡Chogad! ¡Elizep! ¡Eh! 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 ¡Ale! Eso es por intentar lo que no tienes que intentar Mira esto Ahí Para el body ¿Qué se dice? ¡Uepa! Perfecto Me ha gustado, me ha gustado esta batalla que hemos hecho aquí abajo ¡Hop! Vale ¡Eh! ¡No sientas pena! ¡Pilla ahí! ¡Perfecto! ¡Eh! Vale, vamos a ir a base Es que me encanta esta skin Escucha eso ¿Lo oí? Me encanta esa skin Vale, vamos a empezar Como siempre Con aquí nuestra amiga La... Así Así By the face ¡Ay! ¡Ay! A ver, ¿cómo van? ¡Uy! Ahí te han hecho un poquito de pis-pisa No ha matado a nadie ¡Uy! Esto es que el acento va cuando quieres No sé por qué en el chat del LOL El acento a veces no... No fufa, ¿eh? En serio Tu torreta ha sido destilita ¡Ja! ¡Allá vamos! ¡Opa! ¡Vamos! Draven, gladiador ¡Ja! 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 ¡Toma ya! ¡Ah! ¡Para acá! Así Se debe mover ¡Ja! ¡Otra vez 4 en boss, tío! ¡Ja! 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 ¡Jaja! ¡Miren a vos Cada 2x3, macho! Se ve que estamos haciéndoles daño porque bus ya estamos sacando real como que 30 de farmeo lo cual es no está nada mal es que el pelo y todo mola un montón está aquí además lo han hecho como más y vamos con la comba no tenemos ni un war y como que es un peligro vale igual estaría aquí genial ahora mismo vale idos en top morgana está lo que viene siendo de pero el y se ha ido a fk un momento uf uf como me he escapado de esa se junta aquí en un momento encerro de gente vale hola a ver yo debería yo debería pillarme lo que viene siendo la sanguinaria me encanta vamos al lío venga venga que tira el ulti hay 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 han pillado la vuelta eh mira me llevo una asistencia by my face hay venga así noticeable que le y hu y y Venga No huya, hombre Vale, ahí me llevo una doble Lo cual no está nada mal Perfecto, vamos a tirar Tío, qué bueno soy Me encanta la voz de Debbie ¡Ueh! 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 No, no, aquí no podemos hacer gran cosa ahora mismo ¡Po, po, po, po! ¡Po, po, po! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vámonos! 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 ¡Esto es el viaje! ¡Eh! 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 ¿Qué vienen todos? ¡Hola! ¡Uf! ¡Venga! ¡Uf! ¡Que me muero tú! ¡Uf! ¡Cómo es que ibas a Q! ¡Cómo es que ibas a Q! ¡Por Dios! ¡Papase! ¡Tray B! ¡Tray B! Vale, necesitamos urgentemente Velocidad de ataque Sí, 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 sí Uno de estos Uno de estos Y a correr Y a correr 18-15 3-2-4 En el particular Yo creo que vamos bien La verdad 140 de farmeo Cuando equipo anterior No llegaba sin ninguno Yo creo En mi humilde opinión Que esta partida la tenemos ¡Eh! Venga, vamos Vamos, vamos Vamos, chicos Draven Lleva la partida ¡Toma! ¡Piñay! Sitios a los que ir Cosas que ver Venga, tatorra al suelo ¡Bien! Sitios a los que ir Cosas que ver ¿Cómo tiene que ser? ¡Oye! ¡Opa! Vale ¿Seguimos para arriba O nos vamos? Pues vámonos Podríamos hacernos El dragón Estaría muy interesante La verdad El problema es que No está en nuestro jungla Así que Bien No vienen No vienen allá Perfecto Mira Un dragón de regalo Mira tú Que problema Y ahora Y ahora Admiración Dos mil Cuidado 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 TATATATAM TATATAM 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 Y ahora, para mirarme un rato Venga, farmeo Perfecto Vale, ¿cómo va el bailarín? ¡Oh, el bailarín está hecho ya! ¡Ole! ¡Tres, ven! ¡Tres, ven! ¡Tres, ven! ¡Dios, me encanta esta skin! A ver, esto por aquí Y ahora, me llevo uno de estos Esto se vende por 300 120 y 190 son 380 380 y 200 Sí El problema es que no merece la pena Vamos a ahorrar un poco Vamos a bot y farmeamos, ¿no? Al servicio del dolor No me quita el farmeo, tío Morgana, please Perfecto Ha muerto un enemigo ¡Uf! ¡Uf! ¡Que justo hasta eso, por dios! Destrucción ¡Tu torreta ha sido destruida! Venga, pa base Venga, venga, cura, cura Tu torreta ha sido destruida ¡Vamos, nene! ¡Qué bueno soy! ¡Vamos, nene! ¡Vamos, nene! ¡Qué bueno soy! ¡Bueh! ¡Me encanta mi trabajo! Vale ¿Vale? Bligran está arriba Eso es bueno saberlo Vale Vamos a perder, macho, por eso Vamos 22-20 De todas formas Me dejáis mi farmeo, por favor Vale, vamos, vamos, vamos Se van a hacer Como no vayamos para allá, es posible que se lo hagan Se han hecho Vamos para allá No sientas Hasta luego Uff, parece que viene el enemigo Tu torreta ha sido destruida Está la cosa muy apretada Ah, me encanta Ah, me encanta mi trabajo Vamos, vamos Bien Venga, venga, venga Varón, varón, varón Mira y aprende ¿Qué hacemos? Nos quedamos aquí Al servicio del dolor Para mí No podía haber dejado el rojo Cachonda Cachonda Vamos a comprarnos esto Vamos a comprarnos esto No muráis Vale 26-22 Podemos ganarla Podemos ganarla Venga Venga, venga, venga Venga Aquí tiene TP de ello Vale Vale Otro mal Eh, eh, eh Asesinato Vamos Vamos A ver A ver Quien sigue mis pasos Vale No Bien Se acabó Deberíamos intentar hacer Hostias Que bien ese hombre Que grande chogas Por Dios Vale, a ver En Bui 9-2 Es posible que ganemos No lo garantizo Al servicio 30-25 Vamos a farmear DPS Tanqui AP Quería decir Pero bueno Alguien quiere morir Alguien quiere morir No podemos perder No podemos perder El varón Importante ¿Quién está matando a ese equipo? Shaco ¿Quién está matando a ese equipo? Shaco Hostias Lo tenían guardeado Eso no me lo esperaba Para nada Vaya ¿Quién está matando a ese equipo? SUBidEL Vaya Está matando a ese chaldeo Y el coche Más R slogan Adiós Que joder La Del ¡A ver quién sigue en Ismael! ¡Vamos, vamos! ¡Vale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Qué suerte, tío! ¡Vamos! ¿Gasamos el barón ahora o no ganamos, eh? ¡Vale! ¡Vale! ¡Venga! ¡Ya llego! ¡Ya llego! ¡Ah, qué vano! ¡Tenemos! ¡Están todos muy bajos, tío! ¡Qué putada! Venga, vamos, vamos, vamos Vale, vamos a piñar nuestra super espada No, tío, que cabrón Vamos Base, base, base La gente Venga, gente, se puede ganar Se puede ganar Vamos Vamos Venga, vamos Espera, esto lo van a quitar Uff, vale, lo he matado Vale, 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 vale Vamos, equipo Base, base Vamos a base Último objeto que me pillo, ¿cuál? El ángel guardián Venga, vamos, chicos Vamos Uff Vale, y ahora aquí abajo otra vez Venga, vamos Uff Y ya Venga Daño Tenemos también Esta otra opción Que es bastante viable Y nos damos un 35% de armadura Esto ya es FT Y ahora ya Objeto de un solo uso Bueno, espérate, vamos a ponernos No, vamos a ponernos el de furia Vale, ya el objeto de un solo uso Que son esto Y esto Vamos a divertirnos Vamos, que viene el enemigo Oh, corre Eli Corre Corre Uff Uff Tadadadadadam Madre mía, que forma de pega Oh, me los he hecho a todos Me he hecho una penta Me he hecho una penta Y ya está Venga, que me hago esto Me hago esto Y no tiene más Venga, torre muere Vamos Inhibidor Vale Bien Tu equipo Para ser un gran negocio Bien Exterminado Bien Mira Y a frente Bien Me pido ya de aquí No, o qué ¡No os pidas! ¡No os vayamos! ¡Que Codec! ¡No os vayamos! ¡No puedo que todo ya se vayan! ¡Dime! ¡Que Pesat! ¡Que Pesat! ¿Va a salvación? ¡Va a salvación! ¡Que Pesat! ¡Que Pesat! ¡Que puse! ¡Que Pesat! ¡Que Pesat! Entonces cuando nos vayamos a despedir... ¡Eso es el funcionario del LOL! Espero que os haya gustado, pasad por el canal de Lissuri, lo tenéis abajo en la descripción, comentadme que os pareció, suscribíos si queréis más y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego.